No hay soledad sin haber días Nada, nada Van por estos terrenos Y bocata de jamón es peligroso ahí Es que jamón... A las tardes del almuerzo no sé a qué día ha bebido agua Pues que es peligroso son los fideos de caldo que no llevan nada, ni carne ni nada Llevamos una ruta suave hoy, eh Está muy guapa, eh Una ruta de disfrutar Muy bonita Y más como está el terreno, eh Es que está en punto de oro para salir Espera, ¿llevo dos sales sola? ¡Pedro! ¡Pinchazo! 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 Sí, el problema es el hinchador Este va bien, se está apañando Me ha dado una cerveceta mientras Cambiamos, eh Pues no estaría mal, ¿no? ¡Pinchazo! Sí, y más agua que ya no queda Pero ya no queda ni agua Y a mí dos gotas, ¿sabes? Ahora vamos a... Vamos a esperar a Bercutilla, ¿no? Ahora saldremos, sí, casi a Bercutilla Baja por ahí por una casa, una senda de Isabela Y para abajo ya, sí No, cierra, cierra No, los cartuchos no los tocamos Ahora, cuando salgamos de la madriguera Por al lado de la bajada de la piedra Ya salimos hacia abajo A salir a Bercutilla, justo Sí, sí No, es que por echar... Ahí en la fuente hay que echar un poco de agua Tú el siguiente trago ya cerveza Y ahí, hombre Trago de agua para aguantar hasta el pueblo Lo siguiente ya cerveza Reservate, que luego estamos aguantando Pero bueno, me cago en la puta Resérvame ya, no me queda ¿Cómo se ha hecho el mediano? Toma, Cito ¿Qué te prende? Ah, fíjate Sí Claro, el bicho no me dio No, si yo en el salto es lo mejor, eh Sí El agonizador bueno ¿Eso es bueno? ¿De confianza? Este es bueno, sí, sí Este me costó que os ayuda, perdí la rosca Estuve capaz de encontrar rosca Y al final el de caldón es la misma rosca Este es como el mío Sí Yo tenía un recombro parecido a este y me lo quitaron No, no es guacate No, no es guacate ¿Quieres poner un troce, te dejo aquí? Sí De la misma casa Yo lo llevo puesto Un 90 mil Lo que pasa es que no... Te voy a poner los... ...cachable ...tenido... ...parece poco a poco Mira, digo, voy subiendo y digo joder Digo, parece que voy pegado No se está agarrando alguien por la espalda No se nota No se está agarrando alguien por la espalda No se está agarrando alguien por la espalda Y viro, digo... Uy... Es que aquí, si hubieran hecho un puente Mira, no conozcabíamos Un viaducto, desde allá, eh Desde allá que venimos, eh ¡Claro! ¡Claro! Es muy guapo este Te lo sabes guapísimo ¿Para qué? ¿Estás que ya? Vamos a subir y bajar fuerte No se está agarrando ¿Viste? ¿Viste? ¡Viste! ¡Viste! Es lo mejor que mirar aquí Si empiezas a el... No, no, va a tardar más Mira, si lo voy a pinchar la... Si no lleva nada Si no lleva nada He pasado Este sí que hincha bien, Pedro ¿Eh? Tanto va Yo no veo nada Míralo tú Si... No le da mucho caso Cuando explote Y a la toaleta Cuando explote Pueden explotar tres cosas La cámara El corazón O el hinchador O el hinchador O el hinchador Vallejo estaba cambiando la... La tubulet Fuera Con el compresor Y le reventó la llanta Si... Tres A ver Lleva el sapón Gracias De nada Es un placer Mira A ver A ver ¿Qué hay? Es un hinchador 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 Como toca Es un hinchador Eso es el hinchador No, pero bueno Hay que darle al hinchador Pero... Este es el hinchador Este es el hinchador Lo que van a caer y todo Lo que van a caer y todo El hinchador Lo que van a caer y todo Lo que van a caer y todo Ya, pero... Porque será de sospejón de doble...